... Bueno, esta película la inicié porque conocí a varios inmigrantes que en los años 89-90 estaban en Pamplona e iban por los bares vendiendo sus mercancías, bonito, bonito, barato, barato, y entonces me pregunté qué es lo que les había traído desde tierras tan lejanas a una cultura y a una ciudad como la nuestra, tan diferente y tan distinta para ellos. Entablé amistad con ellos, fui conociendo un poco las ilusiones, las esperanzas que habían motivado todo este largo viaje y toda esta peripecia y toda esta utopía y esta esperanza en encontrar fundamentalmente un sitio donde poder vivir, donde poder rehacer su vida. Con ellos el trabajo fue muy gratificante, pero teníamos un problema, es que todos ellos eran ilegales en aquellos momentos, con lo cual hubo que hablar con el Ministerio del Interior para que les concedieran un permiso, al menos durante el tiempo de rodaje, y porque nos los detenían a todos, incluso rodando, un día rodando detuvieron al protagonista, y después, por otro lado, porque la mayoría de ellos hablaban castellano, un castellano que es el que habla en la película, mal castellano, pero lo que no sabían era leerlo, entonces, claro, no les podías pasar un guión y les podías pasar una cena. Entonces, lo que quería era constatar una realidad que ya existía, sumergida, clandestina, en unas condiciones de vida deplorables, y que, de alguna forma, fuésemos conscientes de ello y creásemos la legislación adecuada para poder convivir con todos ellos, para poderlos integrar culturalmente y para poder convivir en paz y tranquilidad con ellos. Y en este momento, muchos de ellos se están yendo porque la situación realmente ya no es la que en aquellos tiempos teníamos, que favorecía su llegada y necesitamos mano de obra barata, sino que realmente estamos en una crisis que también les afecta a ellos y a ellos en primer lugar. Y, como digo, está cambiando también bastante la situación. Yo participo de un tipo de cine que piensa que el cine debe reflejar la realidad que vivimos para, de alguna forma, conocerla y modificarla. Y yo creo que con este cine se pretende acercar al público y se pretende dar a conocer estas realidades que muchas veces no conocemos y al conocerlas nos hacen descubrir y mantener otras actitudes y otros comportamientos que mejoran nuestras relaciones con los demás. ¡Tú, ¿qué haces aquí? ¡Venga, afuera! ¡Aquí no puedes estar! ¡Aquí no puedes estar! Gracias.